Hola a todos, bienvenidos a esta clase del área de psicología clínica, la he denominado una niña y dos fantasmas. Vamos a hacer un estudio de casos sobre un trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad. Mi nombre es Sandra Fagua, soy psicóloga clínica y los voy a acompañar en este ejercicio. Esta presentación está dirigida a estudiantes de psicología de nivel de pregrado o personas con interés en la formulación de casos clínicos y la psicopatología. Dentro de esta presentación lo que vamos a encontrar es un recorrido relacionado primero con una sensibilización respecto al trastorno, luego algunos elementos conceptuales y luego vamos a ir a un estudio de caso para ir como agarrando estos elementos e integrándolos. El propósito de aprendizaje es aplicar los fundamentos de la semiología psiquiátrica y un modelo biopsicosocial contextual a través de un análisis de caso clínico de trastorno de la personalidad límite para desarrollar una comprensión del caso desde la implementación práctica. Voy a empezar por esta metáfora que es la metáfora del camaleón que intenta describir o ejemplificar de qué se trata este diagnóstico. El camaleón como sabemos es un animal que tiene unas características bien peculiares. La primera de las características que voy a mencionar es sus intentos de adaptación al contexto. El camaleón cambia de color de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Esto le permite adaptarse. Las personas con trastorno de la personalidad límite también intentan cambiar su yo. Cuando están con una persona se sincronizan con esa persona. Cuando están con otra persona cambian. Pero eso hace que tengan diferentes identidades, diferentes personalidades y en realidad no tienen una identidad propia clara. No comprenden en realidad quién son, qué les gusta, qué no les gusta porque su personalidad está en función de otras personas. Ellos cambian de color ante las amenazas del entorno para encajar, ¿verdad? Eso es el camaleón. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces pareciera no funcionar bien. Pareciera que entre más intento yo encajar con esta persona, más me alejo de esta persona en lugar de estar más cerca de ella. Por otro lado, tienen una mirada desajustada. El camaleón tiene la peculiar característica de poder tener un amplio campo visual porque su vista puede ir en diferentes direcciones. En el caso de las personas con un diagnóstico como este que mencionamos, pareciera haber un desajuste como una falta de sincronización o van en diferentes direcciones los pensamientos, las emociones y las conductas. Entonces pueden tener una idea respecto a algo, pero lo que hacen no es coherente con eso que están pensando o con eso que están sintiendo. Pueden tener un intenso miedo y en lugar de resolverlo, hacer conductas que parecieran caóticas y los meten en situaciones aún más complicadas. El camaleón tiene una lengua pegajosa. Esta es la cuarta característica que le sirve para aferrarse muy bien y cazar insectos y demás. Pero en el caso de las personas con trastorno personalidad límite parece que su personalidad fuera pegajosa e intentarán aferrarse a las otras personas y no quererlas soltar, generando un estilo de relación dependiente, un temor a perder a esa persona y de alguna manera eso les genera muchas complicaciones a la hora de establecer relaciones sociales. Entonces vamos a condensar algunas de las características. Tenemos un intenso miedo al abandono que puede ser real o imaginario. Puede haber un patrón de relaciones inestables donde pasan de idealizar a una persona y que es perfecta y maravillosa a odiarla y no tolerarla. Pueden tener una conducta impulsiva y de riesgo para la integridad personal. Cosas como por ejemplo dejar de comer, lo cual los puede llevar a desarrollar también trastornos de la alimentación o consumo de sustancias psicoactivas o cortes o autolesiones en el cuerpo o incluso intentos de suicidio. Hay algunos cambios en la identidad y en la imagen propia. Encontramos también que puede darse acompañado de episodios psicóticos o pérdida de la realidad cuando se encuentran en situaciones de estrés y de ansiedad y de regulación emocional, que básicamente implica que sus emociones son muy intensas y no vuelven a regularse fácilmente, sino que permanecen intensas por un largo periodo de tiempo. Entonces sienten sus emociones como intolerables, no quieren sentir emociones porque son inaguantables. Hay una fuerte sensación de vacío. Vamos a hablar entonces del caso de Daniela. Su nombre es inventado, la foto es de galería, pero la historia es real. Es la historia de una chica con este diagnóstico de trastorno borderline o trastorno de personalidad límite. Ella sufrió una historia de abuso sexual en la infancia por parte de un familiar que era el proveedor económico de la familia. Cuando ella denuncia esto años después porque ella tenía miedo, porque había sido amenazada, si decía algo, entonces ella permaneció en silencio muchos años hasta que finalmente en un evento escolar ella termina contando la situación y se activa todo el proceso de denuncia. Cuando esto sucede, la familia la pone a ella como la mala, ¿sí? Y se ponen a favor del presunto agresor y la abandonan a ella. La excluyen de la familia, no la quieren en reuniones familiares, no quieren verla, la rechazan, la maltratan. Esto la lleva a ella a sentir muy poco apoyo, a sentirse desesperanzada, frustrada, sentir que ella es la culpable de haber dañado a su familia y todo ello empieza a generarle ideación suicida, ideación de hacerse daño. Finalmente hace un plan, este plan se frustra, pero pues llega una hospitalización psiquiátrica y después de esta sale de la hospitalización y caen otra y otra y otra hasta que se le vuelve supremamente repetitivo. Este cuadro empieza a empeorar cada vez más, llegando incluso a tener alucinaciones visuales y auditivas. Ella percibe que hay dos fantasmas que la acompañan a todas partes. Uno que le dice todo el tiempo cosas positivas como tú eres buena, tú puedes, que ella lo identifica como un fantasma, como una entidad femenina. Y una entidad masculina que la agrede, la lastima, le dice cosas negativas de forma permanente y es muy destructiva. Eso la lleva a querer escapar y tener ilusión suicida que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo y dificultades para encajar en sus diferentes áreas. Ahora, vamos a hacer una actividad colaborativa con este caso que les he contado brevemente. Me pueden hacer más preguntas si quieren clarificar alguna cosa. Vamos a hacer un Padlet. Entonces les voy a mandar el link para que ingresemos. Y por grupos lo que vamos a ir haciendo es organizar la información del caso de Daniela. Vamos a identificar las conductas problema. Entonces ahí vamos a tener pensamientos, emociones y comportamientos. Vamos a organizar el análisis sincrónico, que es cuál es el problema actual en las diferentes áreas de ajuste. Es decir, laboral, personal, pareja, social, etc. El análisis diacrónico, que es en qué momento apareció el problema y cómo evolucionó hasta la situación actual. Y un examen mental, que es cuál es la afectación de los procesos psicológicos de Daniela. Perfecto. Hemos hecho un ejercicio muy interesante. La idea es que podamos socializarlo para que veamos cuáles fueron las diferentes percepciones de los grupos y podamos llegar a algunas conclusiones generales y complementar el análisis de caso. Ahora vamos a hacer un ejercicio de evaluación para armonizar este ejercicio que hicimos práctico con los elementos conceptuales que antes habíamos visto. Lo vamos a hacer a través de un cuisis. Vamos a empezar entonces. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes para la aparición del trastorno límite de personalidad en el caso realizado? Historia de separación entre los padres, historia de violencia sexual, historia de validez por parte de la familia, historia de bajo rendimiento CAE. Entonces tenemos este antecedente y este. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. En el examen mental de la consultante, un síntoma que evidencia alteración en los procesos psicológicos básicos es conducta suicida, dificultades para la proyección de vida, ideas de minusvalía y alucinaciones. ¿Cuál de estas? Es una alteración, ojo, en los procesos psicológicos básicos. Muy bien. Alucinaciones. ¿Por qué? Porque es la alteración en la sensopercepción, que es uno de los procesos básicos. ¿Cuál de las siguientes sería un síntoma frecuente del trastorno límite de la personalidad? Episodios de estés intensos y duraderos, dificultades para dormir, mutismas de situaciones o personas nuevas, conductas autolesivas. Es común encontrar conductas autolesivas. Las personas con trastorno límite de la personalidad generan relaciones, ¿qué tipo de relaciones?, que varían entre la idealización y el odio. Recordemos que estas características, digamos, por ser inestables. Bien hecho. Hemos completado esta evaluación y la experiencia fue excelente. Bien. Ahora que hemos completado este proceso de evaluación, vamos a las conclusiones. Entonces, ¿qué elementos son fundamentales de este ejercicio que hemos recorrido? Por un lado, el trastorno límite de la personalidad es un problema de salud de difícil manejo, que afecta diferentes áreas de funcionamiento, porque como es una característica de la personalidad, va a ser transversal a todas las áreas de ajuste. El área académica, familiar, de pareja, social, todas se van a ver afectadas por esta situación. Y es un problema que no se va a resolver en el corto plazo. Al ser de personalidad, se desarrolla en la adolescencia y va a ir hasta el fin de la vida, probablemente. Así que es una situación que implica y demanda un manejo muy importante, un acompañamiento permanente de profesionales de salud mental. Por otro lado, tenemos el soporte familiar y social, que es supremamente importante. Así como que las personas que están en el círculo social puedan tener un conocimiento de este trastorno. Eso les permite poder acercarse, relacionarse, entender y ser empáticos con las personas que lo padecen. De tal manera que no hay un aislamiento ni una separación de las relaciones de forma traumática. Bueno, les dejo aquí las referencias. En caso que ustedes quieran profundizar sobre el tema, van a encontrar diferentes estudios de caso y elementos conceptuales fundamentales. Muchísimas gracias. Espero poderles acompañar en futuras oportunidades.